La unidad del mundo biológico. Del cúmulo de conocimientos adquiridos surge la siguiente evidencia. A pesar de la enorme diversidad existente en el mundo de los seres vivos, hay una notable unidad en las estructuras y en los mecanismos básicos sobre los cuales asienta y transcurre la vida. Así, las macromoléculas fundamentales de los organismos vivientes, vale decir, las proteínas y los ácidos nucleicos, son distintas de especie a especie y aún de individuo a individuo. Pero la estructura básica es la misma en todas ellas. Están construidas por el ensamble de unidades idénticas para todos los seres, siguiendo un mismo plan general. Todas las proteínas existentes en la naturaleza resultan del enlace en extensas cadenas de 20 unidades fundamentales. Aminoácidos. Todos los ácidos nucleicos están compuestos por la unión en larguísimas evas de 4 unidades constitutivas. Nucleótidos. Nucleótidos. Los mecanismos metabólicos, por su parte, también muestran gran semejanza en especies filogenéticamente muy distantes. Las reacciones mediante las cuales el músculo esquelético humano deriva energía para su contracción, reproducen, en casi todas sus etapas, las transformaciones que la levadura y otros microorganismos promueven durante el proceso de fermentación. La comprensión del funcionamiento de vías metabólicas en tejidos de seres multicelulares de gran complejidad se alcanzó en muchos casos, estudiando organismos más simples que realizan iguales transformaciones. Música 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 Música